El luchador callejero, Street Fighting Man. En este video se hará una reflexión acerca de una de las obras más notables del escritor caleño Andrés Caicedo. Pese a su corta edad, el escritor oriundo de la ciudad de Santiago de Cali logró posicionarse como uno de los más grandes exponentes culturales de la región entre los años 70 y 80. Además de ser un referente honorífico de su ciudad en lo que corresponde a literatura, su aporte trasciende en más de una rama del arte. Siendo un ferviente seguidor de las artes escénicas, escribe y dirige seis obras de Beatro en su ciudad natal. Su amor por el cine lo lleva a convertirse en un crítico de la gran pantalla. No estando satisfecho, funde el Cine Club de Cali a la edad de 21 años. Conocer a Andrés Caicedo implica zambullirse en cada una de las manifestaciones culturales de la época. Sus escritos, en los que abundan la salsa y el rock and roll, dan testimonio de su vida y dando al lector una reflexión sincera y crítica de su tiempo. El atravesado, publicado en 1975 gracias al apoyo económico de su madre, corresponde a una novela con abundantes matices autobiográficos, en la que se plasma y refleja en cada línea la realidad social a la que se enfrentaban los jóvenes de Cali de los años 70, época que se caracterizó por ser un boom en cada una de las manifestaciones culturales. Se dio una gran masificación intelectual y las nuevas sensibilidades dieron lugar a una búsqueda personal, en la que los jóvenes comenzaron a cuestionar su tiempo. El espíritu tradicionalista poco a poco fue reemplazado por la rebeldía y la necesidad de romper esquemas. El atravesado fue una de las últimas obras de Caicedo. Dos años después, el joven escritor tomaría, por decisión propia, una dosis letal de pastillas que acabaría con su vida a la edad de 24 años. Cumple su palabra, tras ser fiel a la idea de que vivir más de 25 años era una insensatez. La narrativa gira en torno a un adolescente que crece en los barrios populares de la ciudad de Santiago de Cali en los años 70, década en la que el cine estaba en auge, y su impacto cultural marcaba la vida de los jóvenes de la ciudad. El protagonista, aficionado a los filmes de Burt, Lancaster y James Dean, vive solo con su madre y se siente inconforme con la vida que tuvo que vivir. La falta de oportunidades y la ausencia de una familia hace al joven resguardarse en el mundo de las pandillas. En las diferentes situaciones que se le presentan al protagonista es recurrente al delito y la violencia. Esto nos da una certa aproximación de la realidad social que se vivía en ese entonces. Su personalidad impulsiva y su talento especial por buscar peleas le hace acreedor del seudónimo de El Atravesado. En la historia no se le conoce con otro nombre ni con otro alias. El personaje principal es, sin lugar a dudas, un claro reflejo del hedonismo que se vivía en la época. Su rebeldía y su actitud irreverente representan el espíritu antitradicionalista que caracterizaba la ciudad de Cali de los años 70. La mayor parte de la narrativa gira en torno a la tropa Brava, una pandilla que nace inspirada por las expresiones culturales propias de la época, sobre todo las películas de la década que giraban en torno a la rebeldía. El Atravesado se vincula directamente con la organización tras construir lazos de amistad con Edgar Piedradita, uno de los fundadores de la tropa, y Rebecca, la novia de Edgar. Juntos y en compañía del resto de la tropa viven todo tipo de andanzas, en los que predomina el libertinaje, las fiestas y el pensamiento de hacer lo que se venga en gana. A lo largo de la historia, todos los integrantes de la tropa Brava construyen vínculos muy cercanos a los de una familia. Juntos afrontan cada una de las dificultades que se les presenta. Se destacan las frecuentes riñas con los intrépidos, otra pandilla con la que disputaban el control de la zona, y los conflictos con el señor Urrea, dueño de una zona de comercio local que frecuentaban. El fin de la tropa Brava comienza cuando Edgar golpea deliberadamente al señor Urrea. El señor Urrea, en represaria, se pone en contacto con la guardia civil, quienes asesinan a cada uno de los integrantes de la tropa Brava, incluida Rebecca. Edgar y el atravesado quedan con vida, y a raíz de este hecho se disuelven todas las pandillas de la zona. Edgar abandona la vida en las pandillas, y consigue un trabajo de cuello blanco. El atravesado no perdona este hecho, y lo consigue como una traición. Poco después, el atravesado conoce en una fiesta una chica llamada Patricia Simón, chica de la que se enamora. Su amor por ella se consolida, y se casan a escondidas. Poco después, tienen un hijo. Luego del nacimiento de Augusto, la vida de Patricia se torna infeliz, e incurre en la drogadicción. Patricia un día sale de viaje y no regresa, abandonando al protagonista para siempre. El espíritu de los personajes está estrechamente ligado con ir a encontrar lo establecido, lo políticamente incorrecto, y romper los esquemas tradicionalistas de la sociedad en que se encuentran. Es evidente que esta nueva concepción, y esta nueva forma de afrontar la vida, trae consigo todo tipo de experiencias, y nuevas sensibilidades, antes no exploradas por las generaciones anteriores. Sin embargo, es precisamente la falta de cierto límite, la que hace a los personajes sucumbir en conductas autodestructivas, y en algunos casos, como fue la suerte de algunos personajes, la muerte. La historia tiene la peculiaridad de que es contada en un formato muy parecido al de una entrevista, como si el protagonista estuviera contando la historia a un conocido o a un periodista. Sin embargo, el formalismo estructural se ve condicionado por el magistral uso de los coloquialismos, imprescindibles para darle naturalismo y caracterización a todos los personajes, y fundamentalmente para construir la atmósfera de la época, y la región en la que tiene lugar el relato. Las diferentes expresiones, propias de la región del valle, son evidentes, y además tienen en cuenta el componente generacional, en el cual los jóvenes se expresan con sus propios códigos, y de forma muy diferente a como se expresan los adultos. El atravesado es una sincera radiografía de su tiempo y de su contexto. En ella abundan personajes únicos y situaciones en las que podemos ver un reflejo de nosotros mismos. Corresponde a una visión romántica de la juventud, y a la insurgencia de los pensamientos de vanguardia. Las ideas revolucionarias planteadas en el libro, en su maturio con personajes carismáticos y una gran historia, hace del atravesado una experiencia única, capaz de revivir con acierto el espíritu de una época. A mí el primero que me enseñó a pelear fue mi amigo Edgar Piedraíta, que fue el que fundó con su novia Rebeca la tropa brava.